Hola, soy Chico Malo y quería contaros mi experiencia con Dani. Yo saqué mi primer disco en septiembre del pasado año y bueno, las redes sociales son una herramienta súper importante ahora cuando quieres hacer un lanzamiento y sobre todo desde la independencia. Pues yo soy una persona muy tímida y nunca había utilizado las redes sociales mías de forma habitual ni estaba muy metido en el tema. Y bueno, decidí contactar con Dani para empezar en el proyecto musical en las redes sociales y yo no tenía nada, era una cuenta de cero, el lanzamiento lo hacíamos nosotros de cero no tenía ni idea de lo que tenía que hacer, yo veía que la gente subía fotos pero no sabía que eso tenía un orden, que tenía una planificación y bueno, con Dani aprendí muchísimo sobre todo a que hay que crear una marca propia a que el contenido no tiene que ser tampoco tan profesional siempre sino que es mejor conectar con la gente que te sigue y darle contenido que no sea lo de siempre pero tampoco hace falta que sea lo más profesional del mundo, ¿no? Lo importante es conectar con la gente que te sigue y darle a esa gente algo que no le da otro artista o otra persona a la que seguir, ¿no? Porque al final las redes sociales también es una fuente de entretenimiento que pueden servir a que gente que no escucha tu música vaya y escuche tu música solo por ver tus fotos o tus vídeos y bueno, yo pasé de tener una cuenta de cero actualmente después de haber trabajado con Dani pues tengo 4.000 seguidores en Instagram, 4.000 y algo en Facebook también en YouTube no tenía ningún vídeo actualmente una canción que tengo con Café Quijano que se llama 100 veces está teniendo 122.000 reproducciones o así en YouTube y en Spotify también y bueno, ahora en verano estoy en el Festival de Pedralbes en el Festival de Cambrils en Madrid también estoy tocando en el Festival de Pineda de Mar y Dani me ha ayudado mucho a sobre todo tener una marca propia nosotros lo llamamos sonido mediterráneo que engloba tanto la música como la imagen del chico malo completo y yo creo que ese es el objetivo de las redes sociales y de crear como aquí hay un artista pues aquí tiene que haber un universo alrededor de él que todo tenga sentido, que conecte con la gente que sea una marca propia y nada, Dani me ha ayudado un montón porque como le estoy diciendo vine de no saber nada de no tener ni idea de no... aún me cuesta exponerme delante de de por ejemplo este vídeo que estoy haciendo o de cada foto que subo y creo que es un trabajo muy importante y que tener un profesional como él que lleva tantos años en la industria de la música y ahora tanto tiempo dedicando dedicándose a sacar gente desde la independencia pues creo que es una herramienta fundamental y se aprende muchísimo con gente como él a su lado así que os animo a todos a que sigáis lanzando vuestro proyecto y llevándolo a la máxima gente que podáis lo importante es que escuchen vuestra música y nada, tener a Dani al lado es todo un ejemplo y es una persona que os va a ayudar un montón nos vemos